Gracias por seguir con nosotros. Ayer en la tarde, tarde y noche, se daba a conocer que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ordenado la celebración de un nuevo juicio en el caso del asesinato del profesor universitario y también abogado Junior Ramírez. Pero también se dio a conocer la condena por los casos de compras y contrataciones o corrupción en la administración de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA al señor Manuel Riva, quien era su director en ese momento. Todos recordamos ese año en que en primer momento se dio a conocer de que el profesor Junior Ramírez había desaparecido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo después de ir a dar una docencia. En pantalla, pues, ustedes están viendo a Manuel Rivas, quien era el director de la ONSA. En la siguiente fotografía, pues, ustedes están viendo a su derecha la fotografía de Junior Ramírez, quien era profesor y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en materia de derecho. En ese contexto, al Ministerio Público, cuando se dio a conocer esa información y apareció el cadáver de Junior tirado en un río, o no en un río, era un pequeño, una cañada, en el municipio de Santo Domingo Oeste, estaba atado con unas cadenas, con un bloc. Obviamente hubo un tema de muchas teorías, pero desde un primer momento se manejó la tesis de asesinato. ¿Cuál fue la razón del asesinato? Luego, entonces, se comenzó un proceso de investigación que detonó en que Junior había solicitado una serie de informaciones a la ONSA, precisamente relacionada a procesos de cobras, contrataciones, porque habían unas cuestiones irregulares. En torno a todo este procedimiento, pues, se dio esa situación de que Junior, de acuerdo al relato y la información que encontró el Ministerio Público, había interpuesto, de hecho, un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, porque la ONSA no le había entregado la información. En ese transcurso, entonces, luego se dio a conocer que, al final, había una conexión entre Algenis, quien en ese momento asistente del señor Manuel Rivas, tenía funciones en la ONSA, aparentemente se había llevado a un nivel de complicidad con Junior para solicitar informaciones que él mismo había suministrado de irregularidades en la institución con fines ya propiamente de extorsión, que es lo que planteó el Ministerio Público. Cuando esto se da a conocer, con la muerte de Junior, surgen varias hipótesis. Y, además, también a lo interno del Ministerio Público, se generó una situación que a todos generó muchísima confusión. ¿Por qué? Porque en un primer momento se apoderó a la Fiscalía de Santo Domingo, que es la que, por el lugar donde apareció el cadáver de Junior Ramírez, correspondía llevar el proceso. Luego, entonces, se dio a conocer de que, efectivamente, que la parte que tiene que ver con compras y contrataciones, que fue en la ONSA, pero que la muerte de Junior, y en ese momento recuerdo que cuando me tocó hacer esa indagatoria, precisamente con relación al caso, se evidenció que a Junior no lo mataron en Santo Domingo Oeste, sino que fue que lanzaron el cadáver de él en Santo Domingo Oeste, pero a Junior lo habrían asesinado en la universidad, o a la salida de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto porque, con las cámaras, con los videos, se pudo evidenciar que el disparo de la camioneta donde salía, pues, cuando entró a la universidad, no tenía ese disparo y luego salió. Pero esa teoría, al final, un poco se barajó. Y entonces hubo muchos manejos con relación al caso Junior Ramírez. En primer momento era la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, en ese entonces, porque era la provincia en sentido general. Luego, entonces pasó al Distrito Nacional, porque se dijo que el asesinato ocurrió en el Distrito Nacional. Y hubo esas disputas. Llegó un momento en que se dividió el expediente, una parte en el Distrito Nacional y una parte en Santo Domingo Oeste, que era donde estaba la sede de la ONSA, porque el Ministerio Público, ya pueden bajar aquí conmigo, el Ministerio Público lo que decidió hacer fue que, en el caso del señor Manuel Rivas, no le imputó del asesinato de Junior Ramírez. Para que tengamos claro, y sobre todo la gente que nos está viendo fuera de la República Dominicana, a Manuel Rivas no le imputó el Ministerio Público nunca el tema que tiene que ver con la muerte de Junior Ramírez. Solamente le imputó lo que tiene que ver con irregularidades en compras y contrataciones, corrupción a lo interno de la ONSA, y el manejo de los fondos. Pero lo que tiene que ver con el caso Junior Ramírez, con su asesinato en sentido general, solamente el Ministerio Público culpó a Argenis Contreras, al denominado Grande, que ahora mismo me permito buscar el nombre para decírselo completamente, que en ese momento también vimos muchísimas historias, hipótesis de cómo el Grande, que luego salió unos audios que decía que en el momento de la muerte el Grande no estaba donde se supone que se decía que estaba. Entonces, hubo mucha conjetura en ese contexto. Argenis, José Mercado, Liliana Suárez y Víctor, eran las personas que se le imputó por el asesinato de Junior. En ese caso, el segundo tribunal del Distrito Nacional condenó a 20 años a Argenis Contreras. Descargó al Grande, que eran los dos imputados de manera principal, y en el caso de Manuel Rivas, había descargado a Manuel Rivas porque dijo que no había evidencia de actos de corrupción, en el caso de Manuel Rivas, para el manejo de los fondos y el manejo de las compras y contrataciones en la ONSA, pero condenó a Faustino Rosario, que era el director financiero de la ONSA, y a él se le condenó a un año de prisión. Lo que hizo la Corte de Apelación en el día de ayer es que en el caso del señor Manuel Rivas, revocó la sentencia y dijo que sí, que él incurrió en actos de corrupción, y voy a leer lo que dijo de manera textual el tribunal en la resolución que presentó en el día de ayer en cuanto a Manuel Rivas, que es en la parte de la apelación que hizo el Ministerio Público. La Corte, dice el tribunal, la Corte, obrando por propia autoridad y contrario imperio en lo que respecta al imputado Manuel Rivas Medina, acoge parcialmente el recurso del Ministerio Público al estar debidamente fijados los hechos en la sentencia recurrida por la propia decisión revocada, revocando el ordinal C. del ordinal tercero de la sentencia recurrida para que en la adelante se lea lo siguiente. Declara al imputado Manuel Antonio Rivas Medina, dominicano, ya pone sus generales y todo lo que dice el tribunal, culpable de violación de los artículos 14, numerales, tal, tal, de la ley 340-06, varios artículos de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios en el Estado, también en los artículos 13, es decir, en el sentido general, varios artículos de la ley de compras y contrataciones, también del reglamento de compras y contrataciones, y en ese sentido lo condena a dos años de prisión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, disponiendo además la prohibición total para el desempeño de cargo público por un periodo de cinco años conforme a lo que establece la ley 65 del artículo, el párrafo 2 del artículo 65 de la ley de compras y contrataciones públicas. En ese sentido, habrá que ver, no hice el ejercicio porque fue muy rápidamente que me puse a buscar, pero habrá que ver si en la práctica Manuel Rivas tendrá que cumplir esos dos años en prisión o si ya los cumplió, porque recuerden que a él le habían dictado prisión preventiva en el proceso de investigación en el caso de Junior Ramírez. Entonces, él duró unos meses, es probable que a esos se les descuenten, es decir, se les reduzcan de la pena final y que también sus abogados tienen la potestad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que ha hecho la Corte de Apelación de manera directa en el caso de Manuel, porque a él lo habían descargado y no le encontraron que había incurrido en actos de corrupción, pues la Corte lo que dice es que sí, que efectivamente él incumplió en actos que violentaron la ley 340-06, varios artículos relacionados al tema de compras y contrataciones y corrupción en la administración pública y en consecuencia, pues se le condenó a dos años de prisión, pero también se le inhabilitó por cinco años para ejercer la función pública. Es decir, que a partir de ahora, Manuel Rivas no puede ser funcionario público hasta dentro de cinco años, que es lo que establece la ley. Recuerden que hay una modificación de la ley 340 en el Congreso de la República que hasta el momento no se ha hecho. Creo que en ese contexto, de hecho, se ampliaba el plazo para la inhabilitación y en algunos casos también se contempla la inhabilitación de por vida. Esta ley también lo contempla, esto es de acuerdo a la gravedad de los hechos que se establezca a un imputado de manera muy específica por actos de corrupción, pero en este caso, de manera específica, al señor Manuel Rivas, pues lo han suspendido por cinco años. Cinco años no puede ejercer, no puede ser contratado por el Estado Dominicano en calidad de funcionario público porque se le ha encontrado que efectivamente incurrió en actos de corrupción. Al financiero, que es el señor Faustino Rosario, a él le dejaron los cinco años que él, perdón, el año que había sido condenado, es decir, le ratificaron la condena de primer grado, no hubo variación en su caso. Y ya, cuando nos vamos a la parte que tiene que ver con el asesinato, porque el caso de Junior fue un hecho que consternó completamente a la sociedad dominicana. Recordamos esos videos de cuando, de hecho, fue la evidencia que puso como punto clave de que Argenis fue la persona que incurrió en ese hecho porque, de hecho, se encontraron en una estación de combustible que hubo un intercambio que, de ahí dice el Ministerio Público, que era de dinero. Hay otro empresario que fue la persona que dio el dinero a Manuel Rivas para que le pagara a Junior Ramírez, como dijo el Ministerio Público, pero esa persona fue excluida completamente del expediente. El Ministerio Público armó un expediente, que recordemos que fue cuando estaba la administración de Jan Alain Rodríguez, que todo ese proceso también fue muy cuestionado, muy cuestionado en todo el sentido de la palabra, fue mucha distorsión. La Fiscalía del Distrito, que era el momento que se asumía que era la que le correspondía a esa investigación, se le desapoderó del expediente de Junior Ramírez. La Fiscalía no investigó ese caso, sino que la provincia, tanto Santo Domingo Este como Santo Domingo Oeste, investigaron el caso. Y luego que se hizo la investigación, que hubo esa disputa de que a qué territorio pertenecía, a qué territorio no pertenecía, al final lo mandaron al distrito, pero después que se vencieron todos los plazos. En ese momento, quien estaba al frente del distrito era la magistrada Jenny Berenice Reynoso, todavía era fiscal del Distrito Nacional, y no se permitió a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar ese caso. Eso fue una situación que también detonó muchas dudas en cuanto al manejo que el Ministerio Público dio del expediente de la ONCE en cuanto salió, y de hecho fue más presión, porque ya había un muerto, que en un momento se llegó a ver como que el muerto era culpable de que lo mataran, y que pareciera que el muerto fue que hizo también todo lo que tiene que ver con la parte de corrupción dentro de la ONCE, y se entretejió todo ese proceso que fue bien caótico, y la Suprema Corte de Justicia, de hecho, tuvo que definir sobre a qué espacio pertenecía el caso, es decir, el criterio de competencia, y al final se quedó en el Distrito Nacional, pero llegó al Distrito Nacional ya con todo el proceso hecho. Hubo muchas cosas en este caso, que ahora yo ponérmela a comentársela a ustedes, sería como mucha información que no se las podría decir todas, porque tendría que desglosarla una por una y me daría mucho tiempo, pero es muy interesante el caso de Junior. Sin embargo, lo que ha hecho la Corte de Apelación, por lo menos en ese contexto, es, aunque no es una sentencia amplia de corrupción, al menos ya se estableció que efectivamente hay culpabilidad en ese caso, y se ordenó entonces que cumpla dos años de prisión. El nuevo juicio, vuelvo y les digo, solamente es para el señor Génez Contrera y los otros que fueron imputados por la muerte de Junior. No tienen nada que ver con la corrupción en la ONSA. Son dos expedientes distintos, pero que todos eran un mismo caso, que se supone que el Ministerio Público debió manejarlo en esa línea, pero lo que hizo fue que lo manejó de manera separada. Desvinculó a Manuel Rivas del tema del asesinato de Junior Ramiro, cuando en principio se manejó la teoría de que si habría sido él que lo habría mandado a matar y que luego que Argenis, de la forma en que Argenis huyó del país, que dio tiempo a escaparse, que duró casi dos años para que lo trajeran de los Estados Unidos, porque mientras estaba allá tenía un recurso sobre recurso, recurso sobre recurso y nunca se le pudo deportar hacia la República Dominicana o también hacer un proceso de extradición. Porque siempre había una situación que por lo cual también se cuestionó a la pasada administración del Ministerio Público en torno al manejo del caso de Argenis Contreras, pero en 2020, ya cuando asume esta nueva gestión, empezaron a hacer cambios e inmediatamente ya se dio paso y pudieron traer a Argenis Contreras y el caso pudo seguir en los tribunales, porque también al mismo tiempo habían unas situaciones de qué iba a pasar con el expediente del caso Junior Ramírez, porque el principal imputado no estaba ahí y habían algunas falencias que todavía tanto el Ministerio Público como la parte querellante no habían podido establecer en sentido general, porque habría que hacer pruebas, habría que hacer ADN, habría que hacer un montón de cosas que en la práctica el Ministerio Público tuvo debilidades. O sea, ese expediente, hubo condena, hubo condena, pero en el manejo de manera a profundidad de lo que hizo el Ministerio Público en el caso de la ONCE y en el caso de Junior Ramírez, hay mucha duda, mucha duda al nivel de que ahora la Corte mandó por lo menos a que se haga un nuevo juicio con respecto al asesinato, porque el Ministerio Público apeló, pero también a Argenis Contreras a través de sus abogados y los otros imputados apelaron. Entonces, lo que dijo la Corte, bueno, hay dos apelaciones, vamos a un nuevo juicio, solamente en lo que tiene que ver con el asesinato, en lo que tiene que ver con la corrupción, pues ya nosotros emitimos una nueva sentencia y a Manuel Riva lo condenamos a dos años, lo inhabilitamos por cinco años, mantenemos a Faustino con la condena que se le emitió en primer grado y ya entonces se emite esa decisión y si ellos tienen alguna, quieren recurrirla, pueden ir hasta la Suprema Corte de Justicia a una nueva instancia como lo establece el Código Procesal Penal. Espero no haber dado demasiada información junta, espero que lo hayan podido entender, que es la idea que hacemos en este espacio, pero que sí le quede claro a ustedes. Manuel Rivas fue condenado por corrupción y está inhabilitado por cinco años por los actos que llevó a cabo a lo interno de la ONSA que tuvo muchas polémicas, muchas polémicas, no solo en la administración de Manuel Rivas, anteriormente igual, pero con el caso de Junior Ramírez pues se destapó todo lo que fue esa corrupción que por años imperaba a lo interno de esa institución. Hacemos la pausa, señor director, y al regreso entonces hablamos de otro tema que son también de interés nacional.